Y si estoy aquí es porque es la cuarta vez que me entiendo embarazada Porque intenté, e intenté y no hay nada Oye Ale, muchísimas felicidades Que venga con una super torta bajo el brazo Pero lo importante no es ser madre o no, tener hijos o no Lo importante es que seas feliz con lo que eres No llores así Ten cuidado con el corazón Aquí abajo en este mundo material Si no eres mi luz, mi luz La fuerza dentro de mi ser Corrigamos tus piernecitos frágiles Pateando la oscuridad Y en mi vientre mando Yo te esperaba Imaginando a ciegas el color de tu mirada Muchas gracias por acompañarnos en nuestro reestreno Como que lo llora Cecilia Gallillo ¡Bien! 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 ¡Bien!